Muy bien cariño, es tiempo de descubrir nuevas cosas para comer. Primero, este edificio es el chocolate con leche. No escuches a tu madre, el chocolate negro es mejor. No creo que el chocolate negro sea apropiado para ella. El chocolate con leche no es bueno, eso es todo. ¡Ah! ¿Por qué piensas que el chocolate negro es mejor? ¡Es asqueroso! El chocolate con leche es muy dulce y es malo para los dientes. ¡Nunca ves que Sachi pruebe ese horror! ¡Tú menos! ¡Nunca ves que Sachi! ¿Ah? ¿Has visto mi alma? Sabes, tú también tienes un alma. Todos tenemos un alma. Mientras que los monstruos tienen un corazón al revés, los humanos lo tienen derecho y tienen un poder diferente. Las armas son necesarias para vivir. Son muy preciadas. Es bonita, ¿cierto? Seguro que quieres verla más cerca. No, no, Sachi. No juegues con eso. Un alma es muy rágil. Sobre todo, sensitiva. Adiós, 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 adiós. ¡Sachi, pana! Nunca le dejes un alma a un niño. ¡Hey, esconded! ¿Quieres hacer un reto conmigo? ¿Qué tipo de reto? Un pulso de brazos. ¿En serio quieres luchar contra mí? Me has subestimado ¿Qué te pasa después? Tengo que hacer todo el que donador, tío Ok, vamos ¿Estás lista? ¡Sí! Así nunca ganaré ¿Qué carajos estás haciendo con tu pierna? ¡Sí, gané! Disculpa Pero hiciste trampas ¿Quién? ¿Yo? ¡Claro que no! Es muy fácil de distraer ¿Y es Gumbel? ¿Qué? No te olvides que el perenal tenía que hacer lo que ha ganado ligera Oh mierda ¿Unas horas más tarde? Vamos Gumbel, sal de ahí No, nunca Es tu reto Tienes que hacerlo Maldita sea Esto es muy embarazoso ¡Él es tan tierno! No sabía que tenía una hermana pequeña Cállate Antes que nada Muchas gracias a Drowolf Por ver este increíble cómic Bueno, antes de nada Gracias por ver este vídeo Y también pues que quiero deciros algo Y es que hay un maldito hater Que no voy a decir su nombre porque ni me acuerdo Ni me quiero acordar Y no se merece que le mencione Pero le voy a mencionar Para que sepáis lo maldito que es Que se puso a dar su opinión demasiado sinceramente Le daba dislike Que eso, que eso pues a mí no me importa O sea, a gente que le gusta y a gente que no Pero madre mía Si tienes tus sentimientos me los puedes decir de forma normal Que dice Que intro más tonta y fea Tu voz es horrenda No lo puedes decir de otra manera, ¿no? Si estás viendo esto para que lo sepas Lo digo, ¿vale? Porque es que de verdad O sea Si tienes algo que decirme Dímelo bien y a la cara, ¿sabes? Y pues eso Que no vayas dando dislike sin razón Mira el vídeo antes Porque que sé perfectamente Que tú fuiste el que le dio dislike Al vídeo de De Del speedpaint que subí ayer Y me gustaría saber por qué O sea Es que ni me lo dice O sea, que le das dislike Y se va tan tranquilamente Me gustaría saber Por qué le das dislike Que Pues le vuelvo a decir Tú tienes tus gustos Y yo los míos Pero por favor Dime al menos Qué es lo que no te ha gustado, ¿no? Y bueno Si nada más que tienes que decir Bueno, pues Nos vemos Y de verdad Si estás viendo esto Don Hater Háblame en los comentarios Yo te respondo Y de verdad Que necesito hablar contigo Muy seriamente Bye